¡No creímoslo! ¡No creímoslo! ¡No creímoslo! ¡Jesús! El título de mensaje en esta mañana es Teología en Llamas. Teología en Llamas. Dos palabras que no son mutuamente excluyentes. Así que vamos a leer el texto. Antes de hacerlo voy a darles una breve introducción a todo lo que hemos visto hasta la fecha. Y aquí llevamos más de un mes sin exponer Segunda de Pedro. Hemos dicho que el autor de esta epístola es Pedro y está escribiendo a las mismas iglesias que en la primera carta. A saber, cinco iglesias de Asia Menor que estaban siendo perseguidos por su fe. Y el propósito de la carta, por lo menos en el primer capítulo, es dar a los hermanos la seguridad de la salvación. Dice en el versículo 11, capítulo 1, él quiere que experimenten una amplia y generosa entrada en el reino de Dios. Así que un par de puntos que os expliqué en la última predicación. Hay una diferencia entre la salvación y la seguridad de la salvación. No es lo mismo. Así que hemos visto en los primeros cuatro versículos cinco términos importantes que expusimos. Justicia, fe, conocimiento, vida y piedad. Estos cinco sustantivos hablan de lo que Dios ha hecho por nosotros. Estas cinco palabras sirven como la plataforma de la seguridad de nuestra salvación. Dios entonces ha hecho todo esto y luego en la última predicación os hablé sobre lo que tú y yo tenemos que hacer. Ya que Dios ha hecho todo esto por nosotros, también tenemos que esforzarnos. Y en el último mensaje, a partir de este libro, os prediqué sobre la pereza. Pereza espiritual. Si tú quieres disfrutar de la seguridad de tu salvación, no puedes ser perezoso a nivel espiritual. Repito un par de principios muy importantes que os compartí en el último sermón. Primer principio, la salvación no es la seguridad de la salvación. Es decir, tú puedes ser salvo sin disfrutar de la seguridad de la salvación. Hay millones de personas en el cielo en esta mañana que están ahí por la pura gracia del Señor, pero nunca experimentaron la seguridad de la salvación en esta vida. Creyeron en el Evangelio, amaron a Cristo, vivían para la gloria de Dios, pero tenían peleas terribles con sus conciencias estando aquí en este mundo. Y también hoy en día, hay millones de creyentes en esta tierra que no tienen la seguridad de la salvación, pero aún así son salvos. Somos salvos por el Señor Jesucristo, independientemente de nuestra seguridad o falta de seguridad. Así que, no es necesario tener la seguridad de la salvación para ser salvos. Son dos cosas diferentes. Y el segundo principio importante que os enseñé es que donde la salvación no tiene nada que ver con nuestras obras, ya que es 100% por Jesucristo, la seguridad de la salvación sí tiene que ver con nuestra santificación. Dios no permite que los vagos espirituales disfruten de la seguridad de la salvación, porque Dios ha unido nuestra seguridad con nuestro esfuerzo, nuestra santificación, nuestras obras. Y lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Estos principios, pues, son vitales para desarrollar una vida cristiana saludable. Y a partir de hoy, del versículo 5 en adelante, Pedro va a compartir siete pilares, que es casi como una lista de Galatas 5, el fruto del Espíritu Santo. Pedro nos comparte siete pilares, siete virtudes, que se tienen que ver constantemente en los que son salvos y están creciendo en la seguridad de su salvación. Bueno, así que vamos a leer el versículo 5 y tenemos hoy dos puntos que son virtud y conocimiento. Virtud es la palabra más polémica de la lista y luego conocimiento. Así que si alguien podría leer, por favor, dice el versículo 5. Hasta ahí. Seguimos con la lista la semana que viene. Dos puntos, virtud y conocimiento. Empezamos entonces hoy por la virtud. Bien, la palabra aquí virtud es extremadamente polémica. La mayoría de las traducciones emplean aquí la palabra virtud. El problema, sin embargo, que siempre sacan a la hora de traducir esta palabra como virtud, es que tenemos una lista aquí de virtudes. Son siete virtudes. Porque Pedro, entonces, va a empezar Pedro su lista de siete virtudes con la palabra virtud. Así que, os pongo un par de ejemplos para explicar esta idea. Si tú me preguntaras a mí, Will, ¿cuáles son los coches más vendidos en España? Yo te contesto diciendo, pues, Seat León, Seat Ibiza, Volkswagen Polo, Volkswagen Golf. Pero en mi lista de coches no pongo la palabra coches. Porque coches es un término general. No es un término concreto. En la lista tenemos términos concretos. Si tú me preguntaras, ¿cuáles son los mejores equipos de fútbol en Europa? Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Real Madrid, Atlético, Barcelona, Almería. Y luego, en primer lugar, el santo equipo de Chelsea, ¿no? En primer lugar. Ahora bien, en mi lista de equipos de fútbol, no coloco la expresión equipos de fútbol. Porque equipos de fútbol es un término general, no concreto. Y es esta misma lógica aquí en cuanto a la traducción virtud. Porque Pedro va a colocar la palabra virtud en una lista de virtudes. Y aquí virtud es un término general y no concreto. ¿Cómo resolver entonces esta dificultad exegética? Pues, felizmente, hay una solución muy sencilla. Y reside en traducir la palabra virtud de la siguiente manera. Y aquí sigo las pisadas del pastor y teólogo Martin Lloyd-Jones. Y creo que está aquí escrito en la pantalla. La palabra virtud, aquí empleada, significa poder moral. O, si preferís, energía moral. Alude a la actividad o al vigor del alma. Entonces, aquí virtud significa, en términos pentecostales, fuego. ¡Fuego! ¡Fuego de Dios! Este principio de esta chispa de vitalidad que hace que nuestra fe sea una fe avivada, avivada, fogosa, poderosa en el Señor. Es más que orar, es orar con pasión. Es más que oír la palabra, es oír la palabra con gozo, entusiasmo, interés y pasión. Es más que congregarte, es desear estar con tus hermanos en la fe. Así que, añadida a vuestra fe virtud. Es decir, que la fe sea una fe apasionada, fogosa, avivada, una fe encendida para la gloria del Señor. Que convierte la obediencia a Dios en un asunto de leite, agradable, celestial, placentero, gustoso. En otras palabras, pues, puede haber gente aquí en esta mañana que tenga fe salvadora, pero que no tenga una fe avivada. Gente que sí cree en Cristo, gente que ama al Señor, pero no están andando en este fuego del Espíritu Santo de Dios. Y si esta pasión no está presente en nuestro cristianismo, pues todo se vuelve aburrido, estático, inmóvil y paralizado. Engendra mortandad espiritual. Ahora bien, cuando yo empiezo diciendo que tenemos que tener fuego, pasión, en nuestra fe, no hay que confundir pasión espiritual con personalidades. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Aquí, hoy, hay muchas personas diferentes, como en cualquier iglesia. Y en cada iglesia hay gente más introvertida, más calladita, gente que pasa desapercibida. Luego hay gente aquí en esta iglesia que, ¡Woooh! Aquí estoy yo, ¿no? Y son sociables, abiertos, hablan con hasta la pared. Gente súper abierta. Pero una persona puede ser muy introvertida y tener más fuego de Dios que una persona súper abierta. No es un asunto de personalidad humana. Es un asunto de fuego espiritual sellado en el alma. ¿Cómo puedes tú entonces saber si una persona realmente tiene fuego de Dios en su alma o no? Pues no juzgas según lo exterior. Acércate a una persona. Acércate a una persona abierta, sociable, súper maja, y empieza a hablarle del Evangelio, de Cristo, la belleza del Señor. Y si esta persona empieza a bostezar, ¡Oh! No tiene fuego de Dios. Pero tú puedes acercarte a la persona más calladita de la iglesia y hablarle de Jesucristo. ¡Wow! Estás ahí tres horas hablando con la hermana. Porque no es personalidad humana. Es el corazón. Tienes tu fuego. Estás avivado. Estás apasionado para la gloria del Señor. Gracias a Dios tenemos muchos ejemplos en la Biblia de gente encendida para la gloria de Dios. Tenemos en Números, capítulo 25, el ejemplo de Fines, un hombre celoso de Dios y Dios estableció un pacto de paz con él por su celo para la gloria de Dios. Luego tenemos el rey Yehú, Yehú, en el segundo libro de Reyes, 10, versículo 16, y él exterminó la casa de Acabe, el pagano, en celo por el Señor. Luego tenemos Jeremías, un profeta, que no era un hombre súper abierto, súper extrevertido, era un hombre muy consciente de sus debilidades. Y dice la palabra de Dios, en Jeremías 20, versículo 9, no quería predicar más, no quería ponerse detrás del púlpito para amonestar al pueblo, pero había en mí un fuego metido en mis huesos. Traté de resistirlo, mas no pude. Tenía fuego de Dios. Y luego, en el Nuevo Testamento está el ejemplo de Pablo, el cual dice en Hechos 20, versículo 24, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Palabras apasionadas, de un hombre apasionado. No tienes que ser la persona más extrovertida, abierta, sociable de la iglesia, para tener fuego del cielo. Pues te pregunto en esta mañana, a raíz de este primer vocablo, ¿tienes tú esta clase de fe avivada? Hay pasión en ti por la gloria de Dios. Sueñas con la fama del Señor. Los medios de la gracia te resultan atractivos, refrescantes. Te encanta estar con la palabra, con el pueblo de Dios, en la presencia de la oración. ¿Cómo está hoy tu termómetro espiritual? Hay vida en ti. No te pregunto si tienes fe. Si lleváis aquí años, seguramente creéis en el Señor. Te pregunto si tu fe tiene llamas, si tiene pasión, si tiene vida. Si no hay fuego en tu vida, si no hay celo, si no hay pasión, estoy seguro de que estás siendo negligente en alguna área de tu vida. Tal vez pecado, tal vez no estás tomando en serio tus deberes delante de Dios. Dios quiere que estés avivado. Quiere que tengas fuego. Quiere que seas un creyente, viviendo para su gloria, con entusiasmo e interés. Así que, en primer lugar, virtud la hemos traducido como esta energía, este poder, este fuego, este algo de Dios, que no es algo humano, es algo nacido del Espíritu Santo del Señor. Y pasamos entonces al segundo vocablo en esta mañana. Dice, segundo de Pedro, 1.5, añadir a vuestra fe virtud, fuego, pasión, pero, además de tener fuego, necesitas, en segundo lugar, conocimiento. Qué interesante. Si tú tienes fe, está muy bien, pero también necesitas conocimiento, necesitas teología, necesitas cultivar tu mente, para la gloria de Dios. Pedro, desde luego, es un hombre, humanamente hablando, extremadamente, muy abierto, muy sociable, muy impulsivo, humanamente hablando, un hombre muy impactante. Pero Pedro tuvo que aprender, que el fuego del Espíritu de Dios, es un fuego regulado, controlado por el conocimiento, de la palabra de Dios. Tristemente, vivimos en días, en los que muchos piensan, que si en un culto, hay muchos gritos, y fuego, y energía, ahí está moviéndose el Espíritu Santo. No, necesariamente, es así. Y os voy a dar un ejemplo bíblico, muy fuerte. Os voy a leer tres versículos, de Primera de Reyes, capítulo 18, del 26 en adelante. Y voy a leer el pasaje, y pensad en el emocionalismo, que conlleva, este párrafo. Dice la palabra de Dios. Ellos tomaron el buey, que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal, desde la mañana, hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban, saltando, cerca del altar, que habían hecho. Y aconteció al mediodía, es decir, toda la mañana, orando, que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritaba en altavoz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, está viendo el partido de Almería, tal vez duerme, hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos, y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente, hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. ¡Wow! ¡Qué cultazo! Emocionalismo, gritos, entrega a Baal, llegando a gritar frenéticamente, y a cortarse, para que se corra, su propia sangre. Este párrafo me habla a mí, de mucho fuego, mucho celo, mucha pasión, pero, fuego extraño. Fuego extraño. Estaban adorando a un Dios falso, yo estuve en Alemania, y claro, estando aquí en Almería, me resulta difícil, escuchar enseñanza, ¿no? Porque siempre estoy todos los días, preparando material, así que en Alemania, he podido escuchar muchísima enseñanza, en estas dos semanas, que he estado fuera. y vi un video en esta semana, de un supuesto profeta, en una reunión con mucho fuego, y mucha pasión, y el hombre con mucho fuego, profetizó al pueblo de Dios, que Argentina, iba a ganar la Copa Mundial. Ahí está Gustavo. Gustavo, tu selección, ganó la Copa Mundial. ¿Quién ganó la Copa Mundial? Los que ellos se eliminaron. Francia. Tú ves el culto, el fuego, el celo, y tú piensas, esta sí es una iglesia avivada en el poder del Espíritu Santo, y el tipo dice, desde el púlpito a Argentina, va a ganar la Copa Mundial. Fuego, extraño. No celo conforme a la palabra de Dios. Y sucedió lo mismo en el Nuevo Testamento. Pablo dice en Romanos 10.2, los judíos tienen celo de Dios, pero sin conocimiento. Porque ellos, ignorando la justicia de Dios, es decir, Jesucristo, ignorando a Jesucristo, porque no quieren reconocerse como malos, para abrazar a Cristo, ellos han establecido su propia justicia, gloriándose en sí mismos. De la misma forma, entonces, que los falsos profetas se entregan a Baal, los judíos en los días de Pablo, se entregaron a la auto justicia. Celo, fuego, pero todo sin conocimiento. Y este también es el gran pecado en estos días. Sal de la iglesia. Dile a una persona ahí en la calle, que es una mala persona, y no te va a creer. Todos se creen buenos. No he matado a nadie, nunca he cometido adulterio, nunca he robado nada. Y se glorían en su propia justicia. Y si tú dudas de su justicia, ya verás con qué celo se defienden a sí mismos. Una vez más, celo sin conocimiento. El creyente entonces más sano, no es aquel que ande siempre encendido, gritando frenéticamente. Es aquel que combina su fuego con la palabra de Dios, con conocimiento. De ahí el título de la predicación en esta mañana. Teología en llamas. Teología, conocimiento en llamas. Compasión, con fervor. La teología es tan necesaria como las llamas. Así que, según Pedro, si tú quieres crecer en la seguridad de tu salvación, hace falta fuego, pero también hace falta sana doctrina. Teología, exposición bíblica. Lee los primeros cuatro versículos de este libro. Están cargados de teología, de doctrina. Así que la teología y la doctrina es muy importante. Pedro, pues, no ve ninguna tensión entre fuego por el Señor y profundidad bíblica. Y todos mis héroes, ¿no? En la historia de la iglesia, son hombres que han podido o sabido combinar estas dos cosas. ¿No? Martin Lloyd-Jones, ¿no? ¿Qué claridad en la palabra? ¿Qué celo por las cosas del Señor? Y luego, ¿con qué fervor oraba y buscaba a Dios? Amor más conocido aquí en España, ¿no? Charles Spurgeon, ¿no? A quienes todos amamos tanto. ¿Qué profundidad en la Biblia? ¿Qué sabiduría? ¿Qué clase de conocimiento, pero a la vez con fervor y pasión y entrega? Aquí en España, por ejemplo, he oído a veces una frase, espero no ofender a nadie, pero a veces dicen, ¿no? En España, los pentecostales y carismáticos, claro, yo soy del mundo pentecostal, ¿no? Los pentecostales y carismáticos tenemos fuego, pero no tenemos Biblia. Y dicen, bueno, los bautistas y los hermanos tienen Biblia, pero no tienen fuego, ¿no? Hermanos, el plan de Dios es que cada iglesia local combine teología y fuego, conocimiento bíblico y pasión por Dios. No tenemos que elegir, bueno, en general, ¿qué queremos? ¿Una iglesia con mucha sana doctrina o una iglesia con mucho fuego? No, no, elección falsa, una falsa alternativa. Necesitamos ambas cosas, profundidad en la palabra y celo, pasión por el Señor. Así que, si solamente tenemos fuego sin conocimiento, es fuego extraño. Y si solamente tenemos teología ortodoxa, sin fuego, es ortodoxia muerta que no sirve para nada. Viviendo la época en la cual vivimos, yo creo que hace falta más énfasis en la doctrina en nuestros días, sobre todo aquí en el occidente, donde la iglesia tiende a girar en torno a la subjetividad humana, nuestras emociones, yo, 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 y tal vez en otra generación como pastor tendría que subrayar más el fuego, el celo, pero cree que en nuestros días estamos tan metidos en el fuego y necesitamos hacer hincapié en la doctrina. Os pongo un ejemplo de la historia del protestantismo para ejemplificar lo que os estoy enseñando. Un movimiento basado en fuego sin conocimiento. Me refiero a la famosa rebelión en Munster, Munster en Alemania, M-U-N-S-T-E-R, Munster, en 1534 al 35. El líder del movimiento se llamaba, pues no sé cómo pronunciar su apellido, se llamaba Jan, y su apellido se deletrea M-A-T-T-H-I-J-S, Mat-Gis, tal vez, Jan Mat-Gis. Y él entonces llega a la ciudad de Munster, impone en aquella ciudad el bautismo de todos los adultos, los que no se someten tienen que ser excomulgados de la ciudad, se impuso una especie de comunismo primitivo, según el cual los habitantes de la ciudad tenían que dejar abiertas las puertas de sus casas de día y de noche. Tú no podías cerrar nunca tu puerta. Y el sucesor de Mat-Gis, uno de sus amigos, se llamaba Jan Van Leiden. Y él, al llegar al poder, se deshizo del consejo municipal, optando por gobernar con un grupo de doce ancianos, y él siempre iba con una manzana dorada en la mano, simbolizando su reinado global. Él se autoproclamó como el nuevo rey David en la nueva Jerusalén de Munster. Se instituyó la poligamia en el nombre de Dios y la pena capital por ofensas, tales como el hablar mal a los padres y la murmuración. Bueno, una política que también tiene su lado bonito, ¿no? En cierto sentido. Yo me voy para Munster. Van Leiden estaba casado con dieciséis mujeres y ejecutó a una de sus mujeres públicamente porque le había faltado el respeto. O sea, una ciudad entregada al caos, a la desesperación, y una coalición de fuerzas luteranas y católicas llegó en el 35 arrasando la ciudad por completo. El problema, entonces, con la rebelión en Munster es que fue fuego sin conocimiento y aquellos que seguían a Matt Hees y a Van Leiden, ellos no tenían interés en la palabra de Dios porque ellos decían que lo único que importa es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no hace falta la palabra de Dios. Muy peligroso. Muy peligroso. Porque si tú no estás fundamentado en la palabra de Dios, ¿cómo vas a tú saber que esta voz la que te está hablando es el Espíritu de Dios o podría ser también un espíritu de engaño? Si tú no estás fundamentado en la palabra de Dios en esta mañana, ¿cómo sabes que el que te está predicando está hablando conforme a la palabra o es un falso profeta enviado por el diablo? Dice la palabra de Dios en el Salmo 11, versículo 3 Si fueran destruidos los fundamentos, la palabra, ¿qué ha de hacer el justo? El descartar la palabra es un acto de tremendo orgullo espiritual. El episodio entonces de Munster nos recuerda que el fuego sin conocimiento puede causar muchísimo daño. No descartemos pues la palabra de Dios. Seamos fieles a las Escrituras. Meditemos constantemente en ellas para no ser engañados. Y al fin y al cabo cuando una persona a ti te dice yo no necesito la Biblia porque yo tengo al Espíritu Santo pregúntale ¿Quién inspiró la Biblia? Ana, ¿Quién inspiró la Biblia? Exactamente. Entonces, la persona más espiritual en la iglesia es la persona que más caso hace la palabra de Dios. ¿Entendéis? No es yo tengo el Espíritu Santo por lo tanto no necesito la Biblia. No, no, no. Si tú de verdad tienes el Espíritu Santo tú vas a andar en obediencia a la palabra de Dios. No hay ninguna contradicción. Así que hermanos, sí, hace falta fuego. Amén, yo quiero fuego. Por eso creo en la necesidad de oración congregacional. Si fuese por mí estaríamos orando seis noches de la semana todos juntos. Pero hermanos, necesitamos fuego y pasión. Pero a la vez necesitamos conocimiento, necesitamos teología, necesitamos sana doctrina para no ser engañados. Y pues, ¿qué son entonces las grandes verdades que nosotros tenemos que tener claras como pueblo de Dios? Aquí os voy a dar una lista y aquí nos estamos enfocando no en doctrinas secundarias sino en los fundamentos de nuestra fe. Si tú quieres ser un creyente fuerte en el Señor, disfrutar de la seguridad de tu salvación, no ser engañado, tienes que tener claras estas siete doctrinas. En primer lugar, la doctrina de la Biblia. La doctrina de la Biblia. Aquí, como iglesia evangélica protestante, creemos que la suprema autoridad en General Luque no se llama Will, no se llama Consejo, la suprema autoridad es la Biblia. Cuando Will predica según la Biblia, podéis decir ¡Amén! Cuando Will no predica según la Biblia, no decís nada. Nosotros creemos en sola escritura y en noviembre, para conmemorar el 40 aniversario de la declaración de Chicago, os prediqué un mensaje llamado Sola Escritura donde desarrollé los cuatro atributos de la Biblia usando un acróstico SCAN. A ver si, yo sé que fue hace tres meses. La S, suficiencia. Así que, doctrina y ética. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú creas? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Está en la Biblia. Consulta la Biblia. Lee la Biblia. La Biblia es suficiente para nuestras necesidades doctrinales y éticas. En segundo lugar, fe. ¿Esa insuficiencia, la fe? Claridad. Esto no quiere decir que la Biblia sea del todo clara en todos los puntos, pero el eje central de la Biblia sí es clarísimo. Dios ha enviado a su Hijo con el fin de rescatar a pecadores. Aquellos que creen en Él recibirán la vida eterna. O sea, el eje central de la Biblia es tan sencillo que hasta un niño de tres, cuatro años puede entenderlo. Creemos en la claridad de la Biblia porque en la iglesia católica medieval ellos apelaban a la oscuridad de la Biblia para esconder las escrituras del pueblo común y corriente. Pero puesto que los protestantes creían en la claridad de la Biblia, predicaban la Biblia y ponían la Biblia en las manos de la gente. Esa es suficiencia. C, claridad. Alguien que no sea Robert diciéndome que es la A. A. Autoridad. La Biblia es nuestra autoridad. Nuestra plena autoridad en todas las cosas. Porque es por medio de esta palabra que Cristo, nuestro amo, gobierna a su iglesia. Y para acabar, la N necesidad. Sí, es necesaria por tres razones. En primer lugar, para conocer el Evangelio. ¿Cómo podemos conocer el Evangelio si no es por la palabra de Dios? En segundo lugar, ¿cómo podemos crecer en nuestra vida espiritual? Es necesaria para nuestro crecimiento. Y luego también, tres, para entender y conocer la voluntad de Dios. No podemos conocer la voluntad de Dios a partir de la creación. hace falta la Biblia. Así que, para ser creyentes fuertes en nuestros días peligrosos, hay que tener claro que la Biblia es nuestra suprema autoridad en todo. Están suficiente, clara, autoritativa y necesaria. En segundo lugar, necesitamos una doctrina bíblica, bíblica de Dios. El Dios del siglo XXI no es el Dios de la Biblia. Este Dios mariposita, osito de peluche, muñeca de Barbie, no es el Dios de las sagradas escrituras. ¿Qué tal una conferencia? No hay tantas conferencias y congresos hoy en día. Pero, ¿qué tal una conferencia dedicada exclusivamente al tema de los atributos de Dios? Un predicador que escuché en Alemania en estos días, creo que fue Paul Washer, dijo, ¿no? Que si hoy montáramos en la iglesia una conferencia dedicada a los atributos de Dios, el auditorio quedaría seguramente vacío. Es verdad, las cabras se marcharían, pero las ovejas de Cristo estarían ahí sentados, gloria, alabando al Señor. Uno oveja ama al buen pastor. Nosotros, entonces, creemos en el Señor, Dios Todopoderoso, el Dios Trinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo, iguales en poder y gloria de la misma esencia, tres hermosas personas ejemplificadas. Esta ilustración, por ejemplo, en el bautizo de Cristo, ¿no? Cristo el Hijo está siendo bautizado y luego la voz del Padre dice desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia y luego quien desciende en forma de paloma, Dios el Espíritu Santo, ¿no? Jesús también dice en Juan 14, versículo 16, yo, el Hijo, rogaré al Padre y Él los dará y quien es el Consolador, Espíritu Santo, o sea, nuestro Dios es un Dios trinitario. En tercer lugar, necesitamos también una doctrina clara del hombre. Esto lo estuvimos viendo el jueves en Agua Dulce y lo vimos hace un par de semanas también en Almería. El ser humano no es bueno. Lo que te van a decir en la universidad hoy en día es que el hombre no es malo, es la sociedad la que corrompe al hombre. Somos básicamente buenos, pero la sociedad nos corrompe. Pero la palabra de Dios nos dice, y creo que, no sé si fue Chema o José Manuel, alguien que estaba a mi izquierda el otro día, somos malos desde la misma concepción, ¿no? Desde niños somos malos. Dice David, Salmo 51, versículo 5, que él fue concebido en pecado desde la mismísima concepción. Y por esta razón, no sé quién lo dijo, ¿no? pero tú no tienes que enseñar a tu niño a hacer lo malo. Es que le sale de forma innata. Tú tienes que enseñar a tu niño a hacer lo bueno. Y algunos dicen, no, no, es que mi niño es muy bueno, es que fue al colegio y luego le influenciaron hay mucho. No, 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 no. Tu niño era malo y fue al colegio y esta maldad que vio reforzó la maldad que ya llevaba dentro y tu niño aprendió a ser más creativo en su maldad. ¿Por qué es la sociedad una sociedad corrompida? Porque la sociedad está llena de individuos pecadores. Si no fuéramos corruptos, la sociedad tampoco sería corrupta. Y por esta razón, nosotros cuando predicamos el Evangelio, predicamos la mala noticia del pecado. Predicamos de nuestra corrupción y pecaminosidad. Esta mala noticia es necesaria para predicar el Evangelio. Porque si el hombre no fuera malo, ¿por qué vamos a predicar el Evangelio? ¿Por qué haría falta que la gente se arrepienta si todos somos buenos? El Evangelio empieza con la realidad del pecado del hombre. Necesitamos una doctrina bíblica del ser humano también. No ser engañados por los universitarios que también están encegados y no conocen a Dios. Número cuatro, oh, gloria a Dios, mi punto favorito, ¿no? Estaría si fuera por mí predicando este cuarto punto cada domingo hasta que no esté en la tumba. La doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo. Cuando tú estás en una iglesia donde se hace hincapié en el pecado, tú aprendes a valorar a Cristo de una forma totalmente gloriosa. porque es al ver tu propia corrupción que alabas a Dios por su salvación en Jesucristo. Doris me dijo el año pasado o hace muchos meses que no podía encontrar una iglesia que predicase sobre el pecado. No podía encontrar un predicador que predicase sobre el pecado. Doris, tengo una buena noticia para usted. Usted es muy pecadora, muy pecadora, pero está en Cristo perdonada por su sangre. Gloria a Dios. Cuando sabemos que somos pecadores, yo por ejemplo cuando predico sobre el pecado, yo no lo hago con el fin de haceros daño. Yo lo hago con el fin de producir en vosotros cada vez más fervor por el Señor Jesucristo. Porque al ver tu corrupción y tu pecado y tu condenación lo llevas todo a Cristo, lo pones a sus pies y luego escuchas las palabras de absolución. Yo te perdono. El Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar los pecados y esto produce un baile, una alabanza pura en el corazón del creyente. Cristo pues es nuestro sumo sacerdote, nos perdona los pecados, perdona aquellos que se reconocen como pecadores. Y Cristo pues predicamos que Él es cien por cien divino, cien por cien humano. Es cien por cien humano porque si no fuese humano, no podría ser nuestro sacerdote. La palabra de Dios dice en Hebreos 5 versículo 1 que todos los sumos sacerdotes son tomados de entre los hombres. Si Cristo no fuese hombre, no podría ser nuestro sacerdote, no podría ser nuestro sustituto. Y puesto que Cristo es Dios, la sangre derramada en la cruz no es la sangre de un buey, un cordero, un macho, cabrillo que no puede quitar el pecado, ya que es la sangre de Dios mismo tiene eficacia eterna. Esta sangre es poderosa para perdonar todos los pecados de su pueblo. ¿Tienes mucho pecado en tu vida, Hijo de Dios? ¿Estás batallando contra tu iniquidad? ¿Estás perdiendo una batalla contra una tentación una y otra vez? Recuerda que Cristo es más poderoso que tu pecado, es más fuerte que tu depravación. Descansa en Cristo, confía en Cristo, clama a Cristo. En quinto lugar, la doctrina de la salvación. Cristo pues es nuestro Salvador y Él nos salva mediante un canal no llamado Buenas Obras sino un canal llamado Fe. Fe en el Cristo Dios Hombre. Fe en el que fue crucificado por nosotros como Romila en esta mañana fe en aquel que resucitó al tercer día como cantamos en el himno y al tener fe en este Cristo somos perfectamente justificados ante el tribunal celestial no podemos ser más condenados gracias a Jesucristo. así que predicamos sobre el pecado sí a partir de la palabra de Dios la ley predicamos sobre el pecado pero la ley es como un espejo el espejo como las damas de la congregación no sabéis el espejo os revela cómo estáis pero os pregunto ¿os laváis con el espejo hermanas? ¿con qué te lavas? con agua y jabón claro jabón si tienes más dinero mejor no sé qué otra cosa ¿no? pero tú no te lavas con el espejo el espejo te enseña sobre tu condición ¿no? y ves los granos y el pus de que asco pero el espejo te lleva al jabón el espejo es la ley te enseña que eres malvado corrupto pecador y el espejo tiene el propósito de llevarte el jabón y el jabón ¿qué es? Cristo la sangre de Cristo solamente puedes ser salvado hoy creciendo en Cristo es decir primero te crees mala persona pecadora corrupta depravada pero al entender que eres malo ves el jabón de Cristo y clamas a Dios por el perdón de tus pecados esto quiere decir que si tú estás aquí en esta mañana y eres el pecador más vil de toda Andalucía y has cometido adulterio y robado y tomado el nombre de Dios en vano nunca respetaste a tus padres mataste hiciste de todo en esta mañana si tú creyeres en el Señor Jesucristo podrías salir de aquí totalmente justificado porque la salvación no es por obras sino por fe en el bendito unigénito inmaculado Hijo de Dios Jesucristo cree en Cristo y serás salvado en esta mañana dile Señor ten misericordia de mi pecador y a él le encanta salvar a pecadores arrepentidos sexto lugar la doctrina de la iglesia una vez salvado Dios no te llama a ser un llanero solitario Eva nos puso un ejemplo en enero de 2018 las ascuas y la hoguera yo saco una asgua de la hoguera que va a pasar con la asgua si yo quiero que la asgua vuelva a encenderse que tengo que hacer con ella meterla en la hoguera Dios te ha dado un cuerpo Dios te ha dado una congregación donde se predica la palabra donde se ora donde se pasa tiempo juntos hablando de la cosa de Dios por amor a ti para tu santificación para tu crecimiento en el Señor por lo tanto espero que no haya nadie aquí en esta mañana que esté siendo negligente a la hora de congregarse dice Hebreos 10 versículo 25 no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre ya en la iglesia apostólica había gente pasándose olímpicamente de la iglesia local si tú eres una asgua de Dios necesitas meterte en la hoguera estar en una iglesia y en el día futuro lo que les dije la semana pasada si tú tienes que irte a Granada o a Coruña a Portugal para trabajar lo que sea no busques la iglesia con el mejor equipo de alabanza no busques una congregación con el mejor sistema de sonido con la mejor mesa de sonido ahí atrás busca la iglesia que sea la más apegada a las escrituras a la Biblia a la Palabra de Dios ahí vas a prosperar espiritualmente ahí vas a crecer en el Señor necesitamos la iglesia así que una vez más un toque de atención estáis siendo diligentes en los medios de la gracia los públicos no seguramente los privados sí pero está siendo diligente en los medios públicos de la gracia el congregarte todas las veces que puedas el exponerte estar con los hermanos el orar juntos públicamente y en último lugar número 7 para tener una fe robusta y sólida necesitamos una doctrina de las últimas cosas en realidad todos los 27 libros del Nuevo Testamento están escritos con esta esperanza de la segunda venida del Señor y voy a citar nuestra confesión de fe en la iglesia dice creemos que Cristo ha de volver por segunda vez con el fin de recompensar a los suyos eternamente y de castigar a los pecadores eternamente nosotros creemos que Cristo viene pronto su venida será personal corporal visible y gloriosa es la gran esperanza es el motor de todos los libros del Nuevo Testamento y en 2 Pedro 3 cuando nos toque predicar a partir de aquel capítulo os voy a predicar mucho sobre la escatología las cosas venideras en este sentido hermanos es muy importante defender una doctrina cristiana que está bajo ataque hoy en día incluso dentro de algunos círculos llamados protestantes se está empezando a negar la eternidad del castigo del pecador vosotros sabéis que bueno los alventistas los testigos de Jehová niegan que el pecador sea eternamente condenado pero son grupos sectarios pero ya por primera vez aquí en España hay maestros enseñando que el pecador no será castigado eternamente hay que entender que aquí aquellos maestros se están metiendo con la autoridad del fundador de la iglesia de Jesucristo el cual dijo textualmente en Mateo 25 versículo 46 estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna es decir si tú quieres negar que el castigo del pecador sea eterno también tienes que ser coherente a nivel lingüístico y negar que la vida sea eterna pero nadie quiere negar que la vida sea eterna porque queremos una teología con base en nuestros caprichos y en todos los humanos Cristo nos enseña claramente que el castigo del pecador es perpetuo y si tú te mueres sin Cristo vas a un castigo eterno perpetuo que no tendrá fin jamás pero si tú estás en Cristo tú tienes una herencia incorruptible incontaminada inmarcesible reservada para ti en los cielos menuda esperanza así que cuando Pedro entonces nos llama hermanos a tener fuego quiere que este fuego sea un fuego bíblico un fuego con teología un fuego que está bien anclado en estas verdades centrales para no ser llevado por doquier por cualquier viento de doctrina de hombres así que hermano hermana en este nuevo año cultiva tu mente para la gloria de Dios y acabo este segundo punto haciendo un par de preguntas a modo de aplicación estamos en enero 2019 estás tú hoy mejor fundamentado en la palabra que en enero 2018 has crecido en tu conocimiento de la palabra a lo largo del año pasado tienes más claridad doctrinal que hace 12 meses o sigues andando en esta confusión y estas nubes que no te dejan entender lo que palabra te está enseñando hay cada vez más sobriedad doctrinal en tu mente o sigues fascinado con asuntos que son tonterías que no aportan para la edificación del pueblo de Dios estás creciendo en sobriedad en peso doctrinal dando la talla en estos asuntos vitales que hemos nombrado Jesús te dice en esta mañana amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente no cultivar nuestra mente no someter nuestra mente a la palabra constantemente es pecado así que yo te animo en este nuevo año hermano si yo oro oro hermano yo oro por una iglesia aquí fogosa en general una iglesia sumergida en oración una iglesia donde nos reunimos para aclamar a Dios con celo y fuego amén pero también oro por una iglesia bien fundamentada en la palabra de Dios para que estéis bien fuertes en el Señor para no ser engañados enciende el internet mirad lo que están enseñando online hermanos si no estamos fundamentados en nuestros días vamos a ser engañados así que que es lo que necesitamos según Pedro fuego o conocimiento la respuesta de Pedro es los dos los dos no se trata de tener una iglesia con mucho fuego y nada de conocimiento ni una iglesia con conocimiento sin fuego hace falta una iglesia con fuego con conocimiento y quisiera que aplicaras esta verdad a tu propia vida en tu vida hay fuego hay pasión en tu vida hay crecimiento en la palabra hay más solidez doctrinal que el año pasado sigue creciendo para la gloria de Dios y para la seguridad de tu salvación acabo pues leyendo el versículo por última vez y una breve recapitulación de todo lo que os he predicado en esta mañana la última cláusula del versículo 5 dice añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento hoy os he predicado sobre dos puntos en primer lugar virtud expliqué que esta palabra quiere decir energía poder fuego necesitamos este fe lo santo para que nuestra fe no sea una fe moribunda así que hermano hermana anda en el fuego del Espíritu Santo de Dios que tengas un espíritu contagioso y recalco lo que dije antes también los más abiertos de la congregación los más sociables no necesariamente son los que más fuego tienen de parte de Dios uno puede ser muy temido y aún así tener mucha pasión por el Señor y segundo lugar os he predicado sobre el conocimiento empecé a enseñarnos que es muy peligroso el fuego sin el conocimiento os cité aquel párrafo tan terrible de los falsos profetas de Baal mucho fuego nada de conocimiento hablamos de los judíos mucho conocimiento mucho fuego sin conocimiento os puse el ejemplo de Munster mucho fuego sin conocimiento así que hermanos cultivemos este nuevo año conocimiento bíblico creciendo en estas grandes verdades que hemos nombrado la doctrina de la palabra la doctrina de Dios la doctrina del hombre la doctrina de Cristo la doctrina de la salvación la doctrina de la iglesia la doctrina y más cosas Dios nos ayude en esto para fomentar en nosotros una seguridad en la salvación cada vez más crecimiento y que Dios nos vaya bendiciendo de fe en fe de poder en poder de fuego en fuego de conocimiento en conocimiento amén gloria a Dios vamos a orar a Dios y pedir que esto se haga real en nuestra congregación a largo de este año que ha de venir aleluya Señor gloria a Dios Señor aleluya Padre aleluya Señor Señor tu palabra es clarísima es gloriosa y tu palabra expuesta hace bien a los que son de ti Señor hace bien a tus amadas ovejas y Señor seguro que hoy nos has ayudado a aclarar algunas dudas que hemos tenido en nuestra mente antes de venir hoy al culto Señor Padre te damos gracias porque nos has dado la fe esta preciosa este precioso don tuyo Señor que no merecemos pero Señor ahora que tenemos este don nos llamas a ejercitarlo a desarrollarlo para que sea un músculo bien fuerte Señor en base a las dos cosas que hemos visto en esta mañana queremos orar en primer lugar por una fe fogosa Señor no se trata sabemos de ser extrovertidos ni introvertidos pero te pido que nos des pasión por las cosas que realmente importan quita nuestro corazón de hasta tonterías teológicas hablando de cosas necias que no aprovechan que no son sobrias que no edifican que no hacen bien a nadie Señor y danos fuego por tu presencia y por las verdades que realmente importan Dios si hay hermanos aquí hoy que están descuidando los medios de la gracia Señor enciéndelos en esta mañana anímalos por medio de esta predicación en esta mañana eres un Dios tan lleno de gracia que incluso cuando estamos un poco apagadillos vienes amonestándonos hablándonos directamente al corazón Señor danos fuego del Espíritu Santo de Dios no permitas que seamos una congregación apagada aburrida estática muerta danos vida danos celo danos pasión por tu nombre como individuos y como congregación y Señor en segundo lugar no queremos un fuego extraño no queremos un fuego al estilo de Baal no queremos un fuego al estilo de Monser Señor queremos un fuego con conocimiento Señor guárdanos de aquellos que nos están diciendo hoy que yo no necesito la Biblia porque tengo al Espíritu Santo Señor aprende a los falsos maestros Señor que están confundiendo a tu pueblo y lleva a tu iglesia a una sana doctrina a una ortodoxia bíblica a convicciones claras y profundas en cuanto a estos temas que hemos tocado Señor permite que este año sea un año de crecimiento en el conocimiento de tu palabra no permitas que seamos vagos a nivel mental ayúdanos a cultivar a disciplinar nuestra mente para no ser engañado por Satanás ni por falsos predicadores ni por falsos hermanos Dios te pedimos por una congregación con fuego y con conocimiento danos teología en llamas para tu gloria y para la santificación de tu pueblo y sigo concediendo Señor a través de sus predicaciones la seguridad de la salvación a aquellos corderos tuyos que están peleando en este sentido te damos gloria y gracias y cantamos a ti agradecidos al Señor Jesucristo y al pueblo de Dios dijo amén gloria al Señor amén para ver sin sal amén gloria al Señor amén gloria al Señor